Buenos días nuevamente con ustedes, sigo en mi lucha porque ustedes aprendan corte y confección, con mucho gusto les voy a dar estas clases, muchos saludos a todas aquellas personas que me mandan sus mensajes, muy buenos comentarios, muchas gracias, sigo invitándoles para que se suscriban y me compartan y tengamos muchas alumnas en este proyecto, les voy a dar la clase de un pantalón, muchas de ustedes me han mandado mensajes que quedan en el patrón de un pantalón, voy a hacerle una aclaración que mi patrón es especial porque mi sistema yo lo modifique, los sistemas de corte y confección en ocasiones para hacer el patrón, el tiro se saca quinta de cadera, cuando la persona ya es talla grande no nos da resultado, entonces yo modifique el sistema, ojalá y les guste, sobre otro patrón yo tomo, sobre otro pantalón yo tomo el largo de tiro trasero, porque si ustedes ya estaban utilizando su pantalón y sabían que les quedaba bien, pues nada más tomen el tiro, este es el pantalón y este es el tiro, van a colocar la cinta, si el pantalón tiene elástico no le tomen en cuenta el elástico porque es como si fuera la pretina, venganse y tomen el tiro hasta donde está la costura de la parte baja, este es el largo de tiro, como yo tomo el largo de tiro con todo y el avance, para hacer el patrón le descuento los 7 del avance, por ejemplo este tiro me da 34 menos los 7 del avance son los 27 que voy a colocar aquí, fíjense bien no es difícil, recuerden lo modifique, pero me ha dado muy buenos resultados, todas mis alumnas les quedan muy bien los pantalones y esta escuela tiene fama de que los pantalones quedan muy bonitos, miren, van a marcar una línea con la medida de largo de tiro trasero menos 7, pero inmediatamente hacia el frente le ponen los 7, van a colocar una bicicleta de 2 centímetros y van a dar forma del avance, van a hacer un cuadro con la medida de cuarta de cadera arriba y cuarta de cadera abajo y cierran el cuadro, esta es la parte de arriba del pantalón, vamos a hacer las piernas, van a marcar la mitad de la cuarta de cadera y sobre ese punto marcamos largo de pantalón, este es el largo de pantalón, vamos a marcar el puño de pierna, 10 para un lado y 10 para el otro lado, el puño de pierna viene siendo al gusto de la persona, si se desea puede ser más ancho, si se desea puede ser más angosto, vamos a unir la cadera al puño de pierna y vamos a unir el avance al puño de pierna, este viene siendo el patrón para una pijama o para un pantalón con elástico en la cintura porque le dejamos cuarta de cadera, pero en esta ocasión estamos haciendo un pantalón de vestir, por lo tanto lleva varias transformaciones y vamos a enumerar las transformaciones y vayan siguiéndome con las transformaciones para que este patrón les quede correcto, en todos los sistemas de corte y confección se hace patrón delantero y patrón trasero, recuerden que mi sistema es modificado, más práctico y yo en un mismo patrón hago delantero y trasero, la primera transformación es, voy a cinturarlo, recuerden que existen dos tipos de pantalones, uno cintura alta y otro cintura baja, a lo que le llaman pantalones a la cadera, no son pantalones a la cadera, son pantalones con cintura baja, vamos a tomar la medida de cintura, se coloca uno y medio hacia adentro y nos vamos hasta el avance, una vez que hayan uno y medio, metido el uno y medio de este punto para acá, le van a dar cuarta de cintura y le quitan lo que sobra, recuerden que nos va a sobrar, era cuarta de cadera y lo convertimos en cuarta de cintura. Otra transformación, convertirlo en delantero, recuerden ustedes que el pantalón es más alto de la parte trasera que de la parte delantera y las piernas son dos centímetros más anchas, entonces vamos a meter dos centímetros de la pierna, de entrepierna y vamos a bajar cuatro centímetros de la parte alta. En esta línea es la parte trasera, en esta línea donde bajamos los cuatro centímetros es la parte delantera, en esta línea es la parte trasera, esta es la parte delantera. Tercera transformación, hay que colocar la forma de la bragueta, de la parte delantera sacamos cuatro centímetros con quince centímetros de largo y esa es la forma de la bragueta, esa es la tercera transformación. Cuarta transformación, le voy a colocar la forma de las bolsas, de donde terminó la línea de la cintura voy a meter siete centímetros y voy a bajar trece centímetros y voy a unir esos puntos. Esta es la forma de la bolsa. Recuerden, largo de tiro trasero menos siete, aquí se los voy a repetir otra vez. Largo de tiro trasero menos siete y los siete hacia el frente. Una bicicleta de dos centímetros y formamos el avance. Un cuadro con la medida de cuarta de cadera arriba y cuarta de cadera abajo. Cuarta cadera y cuarta cadera. Voy a marcar la mitad de la cuarta de cadera y sobre ese punto voy a marcar el largo de pantalón. Voy a formar aquí lo que se llama puño de pierna, diez para un lado y diez para el otro lado. Voy a unir estos puntos, cadera y puño de pierna, avance y puño de pierna. No se les olvide, lleva cuatro transformaciones. Esto es patrón básico y esto es con las cuatro transformaciones. Primera, acinturar. Segunda, convertirlo en delantero. Tercera, colocar la bragueta y cuarta, darle la forma de las bolsas. Aquí tienen ustedes muy sencillo el patrón. Ahora vamos a cortar. Ya tenemos el patrón, fíjense ustedes, es la parte trasera, la parte delantera, la bragueta, la forma de la bolsa y aquí ya tenemos cortada la parte trasera. Para cortar la parte trasera, al patrón se le dobla nada más la bragueta. Y al colocarla en la tela, se le levanta una pinza para que la parte trasera lleve pinza. Es indispensable la pinza de la parte trasera. Entonces le agarran así a la tela, ya que tengan agarrado lo que es la pinza, de un centímetro de altura, de doce centímetros de largo. Colocan el patrón y sus respectivas costuras. Un centímetro de costura, lo que es el tiro. Un centímetro de costura, la parte de la cintura. Dos centímetros en dos costados, un centímetro en la parte de entrepierna y cuatro centímetros de bastilla. Tenemos ya cortada la parte trasera, quitamos los alfilerillos y dibujamos lo que es la pinza. Voy a marcar la mitad de lo que me dio la cintura, ya con el aumento de la pinza. Me da veintiséis, la mitad son trece. Un centímetro para un lado y un centímetro para el otro lado. En el centímetro del centro, voy a dibujar doce centímetros. En el centímetro de a un lado, me vengo a cerrar en la parte de abajo y en el otro centímetro del otro lado, a cerrar. Aquí tienen ustedes, esas son las pinzas. Voy a marcar los tres puntos y dibujo la otra pinza del otro lado. En el centímetro del centro, bajo doce centímetros. En el centímetro de a un lado, a cerrar en la parte baja y en el centímetro de otro lado, a cerrar a terminar en nada. Voy a decirles que ya lo pueden meter ustedes a la máquina con un centímetro de costura en el tiro. Uno, un centímetro de costura en el tiro. Y voy colocando alfilerillos, que ustedes deben siempre tener el cuidado de que todo lo manejen apuntado con alfilerillos. Voy a levantar, voy a doblar en el centímetro del centro y voy a coser, por decir así, del centímetro a terminar en nada a los doce centímetros. Y estoy formando las pinzas. Aquí tienen ustedes, que estoy dibujando, digo formando y cosiendo con alfilerillos apuntado. Entonces, aquí tienen ustedes, fíjense bien, voy a terminar para cortar la parte delantera. Esta es la parte trasera del pantalón. Ya la cerré del tiro y ya le formé las pinzas. Ahora vamos a cortar la parte delantera. Miren, hagan de cuenta que ustedes en su casa tienen un cuaderno y anoten lo siguiente. Para cortar la parte delantera, al patrón se le doblan los dos centímetros de entrepierna. Vayan apuntando. Al patrón se le doblan los dos centímetros de entrepierna. Aquí los estoy doblando para convertirlo en la parte delantera. Al patrón se le doblan los dos, los cuatro centímetros de la parte alta. Son cuatro centímetros. Ese es otro punto que deben de anotar. Al patrón se le extiende la bragueta porque la parte delantera lleva bragueta. Y se le dobla la forma de la bolsa. Ahí tienen ustedes la parte delantera. Aquí ya la tenemos cortada, la parte delantera. Colocamos el patrón con la forma de la bragueta extendida. Un centímetro de costura en la parte de la bragueta y tiro. Un centímetro de costura en la parte alta. Un centímetro de costura en la forma de la bolsa. Un centímetro de costura de entrepierna. Dos de costado y cuatro de bastilla. Bueno, pues ahora les voy a dictar, anoten, las tiras que necesitan cortar. Necesitan cortar dos tiras de cincuenta centímetros por dieciocho de ancho. Cincuenta de largo por dieciocho. Esas tiras son para las bolsas. Necesitan cortar una tira de la medida de cintura más diez centímetros por diez de ancho. Esa es la tira de la pretina. Y necesitan cortar una tira de veinte centímetros por ocho centímetros de ancho, que es la tira que sostiene el cierre. Esta es la tira que sostiene el cierre. Le puse un terminado de over o puede ser zigzag. Colocan el cierre en la orilla donde colocaron ustedes el zigzag. Este es el doblez. Es de veinte por ocho y aquí coloqué el cierre. Un lado nada más, el otro no. Voy a tomar la parte delantera. Voy a medir el cierre. Voy a medir aquí el cierre. Y voy a coser un centímetro en la parte del tiro. Aquí tienen ustedes que ya estoy cosiendo el centímetro en la parte del tiro. Es, tomo la medida del cierre. Vamos a decir que voy a colocar el cierre. Voy a doblar los cuatro centímetros que eran de la bragueta y voy a colocar el cierre desde acá, desde arriba. Y se van así por la orilla de los dientes. Por la orilla de los dientes. Entonces aquí hagan de cuenta que ya lo estoy metiendo a la máquina y ya lo estoy cosiendo por la orilla de los dientes. Es que busco el mejor angulo de que ustedes vean como lo estoy colocando. Hasta aquí van a coser. Hasta aquí. Fíjense bien. Cierran el cierre. Ahora van a colocar la parte de este lado. Doblan los cuatro centímetros que le habíamos dejado para la bragueta. Los suben arriba del cierre. Le ponen unos alfilerillos para que quede fijo y que sepan ustedes que el cierre no se va a ver. Que va a quedar oculto. Y ahora van a coser la otra parte del cierre. La parte. Pero fíjense bien. Cómo la van a coser. Voy a voltear el pantalón. Y la voy a coser el cierre. Nada más en la parte de la bragueta. Aquí va la costura donde les estoy señalando con este gis. Ahí va la costura. Nada más en la parte de la bragueta. No en la parte del pantalón. No. Nada más en la parte de la bragueta. Entonces aquí lo cosen ustedes. Y ya queda unido. Esta partecita que viene siendo el postizo donde pusimos el cierre. La pueden hacer una parte fija. Y vamos a hacer la forma de la bragueta. En cuatro centímetros van a marcar con un gis. Con un marcador. Cuatro. Y le dan vuelta. Le dan. Y desde aquí hacen esto. Así estamos dándole la forma. Con gis se quita luego con un trapito que ustedes. Aquí pasa la costura. Por arriba del dibujo donde dibujamos la bragueta. Pasan ustedes la costura. La costura tiene que llegar abajo de lo que es la cabecita del cierre. Todo está hecho, explicado para que no vayan a quebrar agujas. Ya suelto esta parte. Fíjense ustedes. Ya suelto lo que es la forma. Vean ustedes como quedó el cierre. Lo voy a abrir. Y queda aquí. Queda el cierre entre la parte que cortamos. Una tira de 20 por 8. Y queda muy bien explicado como lo van a poner. Ahora vamos a poner bolsas. Los dos cuadros que les dije que cortaran. De 50 por 18. Los doblan en esta forma. Con el doblez hacia abajo. Colocan. La parte de la bolsa arriba de los cuadros. Y dibujan. Lo que es la forma de la bolsa en el cuadro. La dibujan de este lado. Y la dibujan de este lado. Ahí tienen ustedes. Ahora la recortan. Pero recorten un solo lado. No vayan a recortar los dos. Porque entonces nos va a quedar sin la tapadera. Recortan este lado. Y recortan este lado. Voy a colocar la tira que cortamos como del pantalón con un centímetro de costura. Esta es la forma de la bolsa. Y hacia adentro voy a echar la bolsa. Le voy a poner aquí una costura que se llama pespunte o costura de adorno. De un centímetro de un centímetro de un centímetro de distancia de la orilla. Y estoy colocando. Ahora levanto la forma de la bolsa y la cierro. Entonces aquí tienen ustedes con un centímetro de costura. Estoy cerrando la forma de la bolsa. Y luego se las presento. Aquí ya está la forma de la bolsa. Y voy a colocar la otra. Orilla con orilla con un centímetro de costura. Y recuerden que la voy a echar hacia adentro. Y le voy a poner aquí un centímetro de costura de adorno. Entonces con un centímetro de costura para que aplaque la bolsa. Ahí tienen ustedes. Que luego agarro la bolsa y la cierro. La siguiente paso es que voy a unir parte trasera con parte delantera. Bueno, fíjense bien. Aquí pueden hacer una costurita para fijar la bolsa. Para que no se les mueva cuando estén ustedes colocando la parte delantera. Aquí le pueden hacer una costurita. Aquí le pueden hacer otra. Y aquí también le pueden hacer una costurita. Ahora, antes de unir la parte trasera, van ustedes a cinturar la parte delantera. Porque nos queda más grande porque la bolsa se cortó cuadrada. Entonces hacen esto del centro para acá. Y ya saben que le sobra aquí dos centímetros. Le quitamos dos centímetros de este lado. Le quitamos dos centímetros de este lado. Así duramos la parte delantera. Lo que te sobre, lo quitas. Ahora sí. Esta parte es muy importante la que les voy a decir cómo se une la parte trasera con la parte delantera. Tan importante pues que es el verdadero tip para que le queden bien los pantalones. Al cerrar, no unas de arriba hacia abajo. Une de abajo hacia arriba. Porque cuando uno está cosiendo, la fuerza del pie de la máquina a veces nos mueve y quedan disparejos de la parte de aquí. Luego nosotros emparejamos, pero al emparejarse tuerce la pierna. Entonces la forma correcta es unir los costados y entre piernas de abajo para arriba. Con un centímetro de costura y unimos todo lo que es el costado, pero siempre de abajo hacia arriba. Si no, los pantalones a veces nos podían quedar un poquito torcidas las piernas. Este es un buen tip que van a aprender y que no lo sabían, estoy segura. Y les va a servir mucho para que los pantalones les queden muy bonitos. Entonces aquí tienen ustedes de este lado del costado y de este lado del costado, de abajo para arriba. Fíjense bien, aquí yo seguido oigo comentarios que es trabajoso hacer un pantalón. No es tan difícil nada más siguiendo los pasos, haciendo bien el patrón, que las líneas estén muy bien hechas, las costuras. No es tan difícil, entonces yo aquí ya cerré de abajo para arriba. Ahora de entre piernas. No se les olvide, de abajo para arriba. Entonces me vengo, que queden bien las costuras de aquí del puño de pierna, que estén muy alineadas y comienzo de abajo para arriba. Bueno, aquí estoy batallando un poco con los artilerillos porque está un poquito dura la tela. Esta tela se llama gabardina y hay muchas telas para pantalón. Los lino, las gabardinas, el pergal. Miren, aquí llego hasta donde está la costura de entrepierna y hasta aquí la dejo. Me devuelvo hacia la otra parte de la pierna. No me vine así, no. Me voy a devolver otra vez hacia arriba. La gabardina puede ser gabardina normal o gabardina estrés. Bueno, hay personas en que les gustan los pantalones de telas delgadas. Pero se recomienda que cuando es un pantalón de vestir, pues no sea tan delgada la tela para que luzca más. Entonces me vengo y ya voy a llegar a donde había soltado aquí. Miren, son cortes. Pues estoy cosiendo con alfilerillos y sin embargo están perfectos los cortes. Porque ya que ustedes lo cosan en la máquina, pues les va a salir más bonito todavía. Aquí checan muy bien costura con costura. Pues ya terminamos nuestro pantalón, mis queridas alumnas. Aquí tienen ustedes. Que los estoy volteando para que lo vean. Y, volteo la otra pierna. Bueno, que nos falta la pretina. Pues se cortó, esta es la parte delantera del pantalón, con sus bolsas, con su bragueta. Esta es la parte trasera. Se cortó la tira de la pretina. Yo les dije una tira de la medida de cintura más 10 por 10 de ancho. ¿Por qué más 10? Pues porque es cruce de botones el que lleva. Y sepanse ustedes que van a comenzar dejando un centímetro para el cierre de la pretina. Y se van sobre toda la cintura. Ahí se van a ir ustedes sobre toda la cintura. Le dan vuelta. Aquí se me descoció un poquito. Le dan vuelta a toda la cintura. Les va a sobrar. Y si les sobra pretina, la cortan. Pero es necesario darle los 10 centímetros más. Porque necesitamos cruce de botones y necesitamos que sobre para las costuras. Aquí voy sobre la pretina. Y ya me lo llego hasta donde está el cierre. Y si se fijan, me sobró poquito, pero me sobró. Ahí está. Aquí voy a cortar un poco. Ya tenemos puesta la pretina. Hay que cerrar nomás. Oculto la parte de la orilla. Oculto esta parte. Voy a voltear la pretina que quede oculta esta parte. Y lo demás, fíjense bien. Tienen que tener mucho cuidado de ir apuntando. Lo que es doblando así la pretina. Doblando y poniendo alfilerillos. Toda la van a doblar por todo lo que es la cintura. Le van a doblar un centímetro. Con ese centímetro que están doblando, estoy ocultando la costura de la pretina. Aquí está ocultándose la costura. Lo mismo van a hacer de este lado. Miren, aquí voy a doblar así, para que me quede oculta la orilla. Y voy a doblar así la pretina. Así la pretina la voy a doblar. Y cuando ya esté apuntada toda la cintura, primero la tienen que apuntar con alfilerillos. Si de preferencia sería que la apuntaran con aguja e hilo. Entonces toda la pretina la van a ocultar. Y cuando ya la tengan apuntada, le van a pasar la costura. Pero no se la van a pasar por dentro. Se la van a pasar por fuera. Aquí tienen ustedes terminado su pantalón. Y con su respectivo cierre de bragueta, aquí lleva un botón, un ojal, un botón. Y colocado con alfilerillos todo es la terminación del pantalón. No se les olvide, practiquenlo. Es muy bueno aprender a hacer pantalones. La próxima clase les voy a dar falda chores con motivo de los días que se vienen de Semana Santa. Una falda chores les va a venir muy bien. Y es muy fácil y muy sencilla. Los saludo y los invito a que sigan en mis clases. Y les pido que me compartan y que aprovechen muy bien estas clases. Hasta luego.